997 salas de cine abrirán este 12 de agosto en la Ciudad de México con medidas sanitarias para evitar la propagación del virus aunque a un 30% de aforo en cada sala y sí se vendrá comida pero no se podrá consumir dentro de la sala de cine alimentos algo muy complicado también habrá que ver que lo que se va a estar estrenando durante este periodo donde el aforo será del 30% no son los blockbusters que estábamos esperando como usuarios consumidores serán películas medianas que se exhibirán en las salas del cine ya que los blockbusters no piensan exhibir con un aforo del 30% en las salas pues no podrían recuperar lo que se invierte contra lo que se pensaba el streaming ha sido un gran negocio y películas han recuperado muy buen dinero a través del streaming por lo que se piensa que la exhibición de películas no solo ya sea en cine sino que también sea a través de streaming algo complicado para las salas de cine pues ya lo vivimos en ocasiones anteriores con Roma el irlandés pues no querían estrenar la película sino dejaban un periodo para que se exhibieran las salas de cine antes de estrenarla en streaming hay otro caso que es un tema a considerar cuando Texas abrió sus salas de cine los contagios de COVID subieron muy asombrosamente entonces estamos ante un hecho que si no se controla bien no podría llegar a buen puerto soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir el minuto el minuto el minuto